Muy buenos días, les saluda Felipe María y les saludo con mucho gusto para platicarle de lo que está sucediendo en el Parque Acuático de Sea World aquí en San Diego. Como cada año, se lleva a cabo el Seven Seas Food Festival, esto es durante todos los fines de semana hasta el día 28 de abril. Este festival es una fiesta gastronómica para toda la familia con platillos creados por el chef ejecutivo de Sea World, Dave McHughes. Son 55 deliciosos platillos a disfrutar alrededor del parque en diferentes estaciones, desde deliciosos aperitivos fríos o calientes y una variedad de deliciosos postres. Este festival también cuenta con una degustación de más de 125 cervezas artesanales y sofisticados vinos. Entrando de lleno a algunos de los sabores que podrá disfrutar entre los aperitivos fríos se encuentra el riquísimo ajituna, ceviche peruano, entre otros. Los aperitivos calientes incluyen micro basil tomato porridge o el warm brie and duck confit. Muchísimos platillos en los que por supuesto también se incluyen ricos y deliciosos postres como el chocolate mousse y canolis y muchísimo, muchísimo más. Durante las tardes, viva la experiencia de la comida polinesia en donde experimentará espectáculo de baile y fuego. Esto por supuesto al atardecer. Usted puede obtener el paquete para paladear 10 distintos platillos o si lo prefiere el paquete de 15 platillos. Seven Seas Festival Food es una oportunidad única en el año para disfrutar de uno de los parques acuáticos más importantes en el mundo y consentir a su paladar con distintos sabores y texturas gastronómicas. Seven Seas Festival estará vigente hasta el 28 de abril. Asista con toda la familia y no se lo pierda. Visite entonces la página de internet que aparece en pantalla para saber todos los detalles en cuanto a boletos de admisión al parque y paquetes del festival. Yo soy Felipe de María y nos vemos a la próxima.